Dice Ciro Antonio Espinosa González, no tienen ni mamá estas lacras de la sección 22, pero eso sí, si llega a la autoridad se sienten reprimidos, no tienen vergüenza, todavía hay gente que los apoya y defiende, deben de ser de la misma calaña. Esto es lo que opina Ciro Antonio en relación a esta situación que vivió desafortunadamente Citlal y Cit, nuestra compañera periodista. Ahí estábamos con el tema del veto, Citlal y las condiciones, exactamente. Sí, sobre este hashtag, Beto John Bajo, ese 22 ente, bueno, el objetivo es no cubrir la agenda de la sección 22, no cubrir las conferencias, sus talleres, no cubrir a lo que ellos convoquen, sus pronunciamientos, pero sí cubrir las movilizaciones y acciones que afecten a terceros, porque nosotros, el veto para nosotros es algo que sí lo pensamos mucho porque varios periodistas, pues dependen de una línea editorial de un medio de comunicación y para ellos no es tan fácil, si es su fuente, dejar de cubrir, si en su medio de comunicación se lo están pidiendo. Lo que nosotras estamos proponiendo es, primero, evitar ser víctimas de las agresiones de los maestros, pero sí no dejar de informar a la sociedad, a la audiencia, porque pues a ellos nos debemos. Los maestros en Oaxaca, bueno, ¿qué familiar no tiene un maestro en su casa? Todos. Por eso es que también, si de repente estos comentarios, pues si no se comprenden, los logra uno entender, bueno, pues es que tienes un familiar que es maestro. Lo que aquí nosotros no queremos con esto es que estamos declarando una guerra de la sección 22, eso no es cierto, lo único que estamos pidiendo es que se respete, que nos identifiquemos, que aprendan a vernos como los periodistas que estamos en medio, siempre de las situaciones, la información, y no tenemos que ser ni parte de ellos, ni parte del gobierno, porque el gobierno también tiene su actuación contra los medios de comunicación, cuarta, la libertad de expresión, también el gobierno no te invita, te limita, hay lugares a donde no te deja entrar, entonces su actitud, la actitud de los maestros, ahorita es muy parecida a la del gobierno. Si ellos están criticando al gobierno, digo, actuar de esa misma manera que incongruencia. Entonces, por eso nosotros decimos, las acciones y movilizaciones que afecten a la ciudadanía, esas sí las vamos a informar, porque a ellos nos debemos, si no les gusta lo que leen, lo hemos repetido, lo que ven y lo que escuchan en la radio, de las noticias, pues que utilicen su derecho a réplica. El derecho a réplica y el debate nos permite todavía ampliar más, por qué las posturas tan radicales. Nosotros, como periodistas, tenemos esa gran oportunidad de ir al lugar de los hechos, reportar, y si a ellos no les parece lo que estamos diciendo, bueno, vamos a debatir del derecho a réplica, es una parte fundamental para que la opinión, perdón, para que la audiencia genere su, crea, tenga su propia opinión. Entonces, yo creo que partiendo de ahí, no es esto una guerra, sí, es contra la sección 22, dicen muchos de acá, no es contra la sección 22, es un veto para exigir respeto al gremio periodístico. Y por qué la sección 22, bueno, en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, son las secciones magisteriales las que están ahorita oponiéndose a una reforma educativa en el país, son las que se están movilizando día con día, y bueno, como periodistas tenemos que cubrir esas actividades, por eso es que es tan recurrente las agresiones de los maestros hacia los periodistas. Yo creo que si la sección 22 no tuviera una agenda tan activa, quizás sería otra organización, o quizás sería el gobierno, Juan Antonio, tú lo sabes. O sea, el gobierno federal ahorita ha sido denunciado por tantos ataques a los periodistas, a las mujeres y a los hombres. Entonces, ahorita la sección 22 aquí, porque es la que tiene más movilizaciones, la que aglutina más organizaciones, y nosotros estamos todos los días cubriendo esa información. Solo desde siempre, sí, Ixtli. Aquí en Oaxaca son los de todos los días. Sí. Sí, por eso también creo que, como pareciera que dicen, ah, el veto, pero por algunas. O sea, hay algunos directores de medios de comunicación como el que estoy elaborando, que sí también han dicho, ¿saben qué? Pues por ahora no vamos a cubrir a la sección 22. Pero yo creo que la 22, como se da cuenta de que es, como decía Ixtli, el sindicato más grande, el que tiene adheridas más organizaciones, pues creo que también no le preocupa mucho hasta ahora, tal vez por ser pocos días los que llevamos con este movimiento, que pues bueno, los hayamos vetado de algunos medios de comunicación. Pero esperemos que después esto se haga más fuerte y que logren entender que ya no queremos otra plática, que sería la número ciento y tantos, sino más bien queremos realmente el respeto a nuestro trabajo. Postura firme, sin duda, la de las mujeres periodistas. Sin duda, Juan Antonio, nosotros dijimos que estamos, hemos cerrado filas frente a estas situaciones que pues han ocurrido y que sin duda no permitiremos que ocurra una más. Yo creo que ya hemos sido suficientes y hasta de más. Y hemos cerrado filas, estamos solidarias ante esta situación que nos ha ocurrido desafortunadamente ya a muchos reporteros, periodistas, ser agredidos. Y pues este es el primer paso que estamos dando, un paso firme para la protección, pues ante la situación de la omisión de las autoridades. Y sí quisiera hacer un comentario respecto a esto. Me parece también, Juan Antonio, que la omisión de las autoridades locales, estatales, federales y hasta de derechos humanos frente a estas situaciones de violencia, el manifestarse solo con un comunicado, con un manifiesto, etc., pues no abonan en nada en realidad. Lo que necesitamos son ver acciones, acciones que permitan dar protección al trabajo que ejercemos. Me parece que este tipo de omisiones también son un tipo de violencia hacia el trabajo que ejercemos. Que nadie voltee a ver, que pareciera que los que estamos en medio de las dos partes siempre en conflicto, pues no tenemos derechos humanos, ¿no? Siempre las autoridades y la otra parte, pues pareciera que ellos sí lo tienen y siempre están en la defensa de, pero para nosotros pareciera que no. Entonces yo quisiera hacer un llamado, un llamado enérgico a las autoridades para que nos escuchen, para que volteen a ver todas estas agresiones que se han dado, pero que volteen a ver ahora porque pareciera que se está convirtiendo en un tiempo que se les está pasando, ¿no? Claro. Citlali, tu caso sin duda es la válvula de esta enorme olla express que estaba conteniendo toda esta molestia, esta preocupación por parte de los trabajadores de los medios de comunicación. ¿Hay medidas cautelares a tu favor? Digo, parece que la Defensoría a veces es solamente un ente de pura figura, porque realmente no vemos un papel muy claro por parte de esta instancia. Sí, pues de hecho hoy más tarde tengo una junta con los de Defensoría para marcar más medidas cautelares para mí, porque pues hace un tiempo también tuve una agresión por parte de la Policía Federal, entonces yo creo que ya es momento de tomar otras acciones y si ellos me han dado los espacios para que en algún momento que sea determinado por mí, ya pueda yo tener más medidas cautelares. ¿Y por qué el periodista y el reportero se vuelven ese ser tan incómodo para los grupos de poder? Digo, a final de cuentas, la Sección 22, los grupos sindicales de transportistas, llámese como se llame, representan parte de esas estructuras de poder. ¿Por qué el periodista y el reportero se vuelven tan incómodos para ellos? Pues porque yo creo que no quieren que captemos o que... Bueno, no creo, ¿por qué nos vemos incómodos? Bueno, pues porque somos críticos, porque sí es nuestro trabajo finalmente es informar y lo que te decía yo hace un momento para formar opiniones, por eso la responsabilidad que tenemos como periodistas en buscar los dos lados de la moneda siempre. El trabajo del periodismo en México se ha convertido en algo incómodo porque revelamos tanta corrupción, se ha convertido en algo incómodo porque estamos desnudando la política o a los políticos y el trabajo tan sucio que hacen y que la falta de trabajo que hacen para los mexicanos, la falta de trabajo, la escasez y el cinismo con el cual ellos se llenan de dinero a través del... que es dinero público, por eso es tan molesto. Y bueno, las organizaciones, hay gremios distintos que también entran a estas negociaciones con el gobierno y bueno, pues para ellos el que nosotros vinculemos y que tengamos en las manos las pruebas de cómo están trabajando y negociando, pues tampoco les parece. Entonces, yo sí creo que es muy importante esta labor que hacemos algunos periodistas, no todos, porque también hay inconformidad, hay que decirlo. Hay mucha gente que se manifiesta diciendo, bueno, es que son chayoteros, es que los periodistas están con el gobierno. Hay también diferentes ángulos y no tenemos por qué esconderlo. Hay periodistas que se dedican a investigar, a hacer trabajo, a informar a la sociedad. Hay periodistas que son activistas, hay periodistas que trabajan para el gobierno, hay periodistas que hacen ese tipo de información, perdón, de cobertura o de periodismo. Yo no le diría periodismo. Sí, no le diría periodismo, porque el periodismo es de ética, el periodismo es para informar y siempre hay que hacerlo de los dos ángulos o de los dos lados de la moneda. Por eso somos incómodos, porque hay quienes no se van a alinear como nosotros le conocemos. Hay quienes decimos, bueno, vale mucho informar. Si queremos que las cosas cambien en México, tenemos que ser congruentes. Si yo quiero entrarle al camino de la corrupción, pues me quedo callado y publico boletines. Claro. Hay un asunto de otra compañera periodista, Gisela Ramiro Surtado. Me gustaría conocer el punto de vista de nuestras tres invitadas en torno a este tema. Ya lo conocen, ya conocen el trasfondo, agredida por el presidente de la Junta de Coordinación Política del PAN en la 62ª legislatura, Gerardo García Enestrosa. Ese es otro caso también de agresiones a mujeres. Tenemos dos minutos. Bueno, pues queda comentar que pareciera que más bien todos los que estamos de este lado, como decía Yamilet, en la parte neutra, por decir así, seguimos siendo vistos como aquellos que tienen que sufrir agresiones y aguantar agresiones de políticos, de gobernantes, de grupos sociales. Sobre todo son aquellos que tienen el poder y que están para luchar también por una igualdad en estas labores que se llevan a cabo, no para sentir el poder y callarnos y victimizar a alguien que labora para prensa, cuando ellos son los que deberían ser como servidores públicos, quienes nos ayudan también a defendernos, a ejercer esta libertad de expresión. Es lamentable el caso de nuestra compañera, porque, pues, digo, ella está haciendo su trabajo, cumple con sus funciones, y, sin embargo, esta persona que se siente con el poder y el respaldo de las autoridades, pues, bueno, la intimida y también quiere detener su trabajo, que es informado. Muy bien. Pues muchísimas gracias a nuestras tres invitadas que hoy nos acompañaron en Espacio Ciudadanos, Itlal y Cid, Ixli Xochitl Martínez Jiménez y Yamilet Carranza. Gracias a las tres por acompañarnos y mi reconocimiento de verdad a todas y cada una de ustedes por el trabajo que a diario realizan. Auditorio, yo le agradezco a usted el favor de su atención. Le recuerdo que este es un programa que produce nuestra compañera Lisbeth Rojas. Lo espero para que el próximo viernes, 12 horas del día, Canal 152 de Easy, nos veamos aquí en Espacio Ciudadanos. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.